Un año después del terremoto que dejó casi 3.000 muertos en las montañas del sur de Marrakech, la ciudad Ocre ha rehabilitado sus monumentos y ve crecer las cifras de turistas, aunque algunas zonas del casco antiguo siguen en ruinas por los efectos del seísmo. Es el caso de la Menlaj, o barrio judío, en el que prácticamente todas sus casas sufrieron daños o colapsaron. Salah Eddin, de 38 años, vive allí con dos familias más en un edificio con habitaciones clausuradas por miedo al derrumbe. Tras el terremoto, Marruecos puso en marcha un plan de reconstrucción por 11.000 millones de euros que incluye ayudas económicas a los propietarios para rehabilitar y reconstruir. A día de hoy se han reconstruido 33 casas en Marrakech de las más de 3.000 licencias otorgadas. Las autoridades achacan el retraso a que algunos dueños no han empezado las obras a pesar de haber recibido el dinero, que la mano de obra es más escasa y costosa, y a la particularidad de Marrakech, ciudad patrimonio de la humanidad con edificios que requieren de una demolición manual. Dos meses después del seísmo, los monumentos dañados ya se abrieron a los turistas y ahora la Medina está repleta de visitantes. Una de ellas es la española Alicia Fernández, que iba a viajar con sus amigas a Marrakech cuando sobrevino el terremoto y lo han hecho un año después. Así que muchísima gente. Yo pienso que el turismo se estará recuperando bien. De hecho, la ciudad registró en los primeros siete meses un 8% más de pernoctaciones, en un sector que solo notó las consecuencias del terremoto en los primeros meses después de la tragedia.